Estamos diciendo qué habilidades tenemos. Primero yo. ¿Pero deberíamos hacer algo o algo? No sé, yo qué sé. Yo no puedo, güey. Yo no puedo. Esa es mi habilidad. ¿Qué habilidad tienes tú, Davicho? Davicho tiene la habilidad de... Un taquito. Verba, yo también hago eso. A ver, a ver. A la verga, ¿no? ¿Qué se te salió? A ver, a ver. Ya. Ay, no, no, no. A verga, ¿qué? No, no, no. No, no, no. Llamamos solo una. A ver, Alcáner, tu habilidad, Alcáner. Lavarme un fierro de tanto este vuelo, güey. Chico, chico. Ay, ¿qué haces? Me parece al niño del colegio que nadie quería, güey. Te lo pongo. Hola, amigos, me gusta jugar, amigos. Vamos a jugar con nosotros. Vamos a todos a jugar, amigos. Ahorita dice Davicho. Me quedé sin... 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 Gracias.